Madrid acoge la exposición girográfico, como en el Muro La Yedra. La exposición es el fruto de la investigación de la Red CESUR en colaboración con el Museo Reina Sofía. La muestra recoge contestaciones gráficas a violentas del continente desde los años 60 hasta el presente, como es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y el caso de los mapuches en Chile. Y los bordados por cada desaparecido en México. Las huellas de los migrantes desaparecidos. Y los bordados de las refugiadas salvadoreñas en la época del conflicto armado. La muestra estará hasta el 30 de octubre y luego se trasladará al Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de México. Con imágenes e información de Sol Acuña, informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.